Muy buenas chavales, hoy os traigo el primer vídeo tutorial, espero que de muchos, de Premiere. Hoy os voy a enseñar cómo estabilizar vídeo. En estas imágenes podéis ver cómo en la izquierda el vídeo original está muy movido y sin embargo en la derecha ya está corregido y está súper estable. Pues veamos cómo se hace. Bien, una vez arrancado Premiere, iniciamos un nuevo proyecto. Le asignamos un nombre, por ejemplo, estabilizar vídeo. El nombre es lo de menos. Aceptar. Bien, esta es la ventana del proyecto. Con el botón derecho le damos a importar e importamos el vídeo de ejemplo. El vídeo que queremos estabilizar. Si arrastramos a la línea de tiempo, ya se nos coloca el vídeo en la línea de tiempo. Si le damos a espacio reproducimos el vídeo, vemos que efectivamente tiene mucho movimiento de cámara y eso es lo que vamos a tratar de corregir. Bien, esto es muy sencillo. Nos vamos a la pestaña de efectos, aquí. Y en el cuadro de búsqueda escribimos deforma... Aquí lo tenemos. Estabilizador de deformación. Es el que queremos. Cogemos y arrastramos al clip de vídeo. Y como veis, se pone a trabajar en segundo plano. Esto nos permitiría seguir editando vídeo, los siguientes clips, etc. Pero como en ese caso, vamos a esperar a que termine. Si vamos a controles de efectos, podemos ver cómo va. Pone tiempo restante un minuto. Pues nada, esperamos a que termine y veremos el resultado. Bien, pues ya ha terminado. Ya podemos ver el resultado. Le damos a play. Y efectivamente, aunque aún hay movimiento de cámara, este es muchísimo más suave. Bien, espero que os haya sido de utilidad del vídeo. Ponedme en los comentarios si queréis que os explique más cositas, alguna en concreto, de este programa o de cualquier otro. Y yo gustosamente me pondría ello. Recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like.